El candidato a la gubernatura por el Estado de Veracruz por el Partido Movimiento Ciudadano, Polo de Shanks Espino Barros, dijo que en su administración se dará prioridad al apoyo a la gente productiva, aquella que en realidad quiere salir adelante, que cuenta con iniciativa y deseos de progresar, pero que no ha tenido la oportunidad de contar con recursos para desarrollar su emprendedurismo. Porque los jóvenes no tienen oportunidades en el Estado de Veracruz, hay que apoyar a la gente productiva, no al holgazán, perdón que lo diga con esas palabras tan fuertes, hay que apoyar al emprendedor, al que quiere salir adelante, no al nini, hay que apoyar al muchacho que estudia, no al nini, hay que apoyar al muchacho que quiere trabajar, no al que no estudia y no trabaja, me explico, entonces tiene que cambiar porque la gente sí tiene ganas de trabajar en Veracruz. Durante su gira por Coaxacoalcos, dijo que dentro de los programas de desarrollo para el Estado, se va a aplicar un programa carretero. Sergio Naranjo, RTV, Más Noticias.